este cuento se llama si chipo y astrullina de luciano saracino y jimena tello se llama si chipo y está feliz de bajar por fin a estirar un poco las piernas sospechará el viajero de las estrellas que alguien lo observa vaya será esta una historia de misterio esto es bastante diferente a nuestro planeta le dijo si chipo a su papá pero si todavía no construimos nuestro hogar respondió su papá vas a ver lo genial que va a quedar los papás de si chipo hicieron una casa muy parecida a la de su planeta aunque sumándole algunas cosas del nuevo lugar pero si chipo igual se sentía triste o será esta una historia de llorar extraño a mis amigos mamá se lamentó si chipo y su mamá que siempre tenía consejos para darle respondió porque no salimos a caminar creo que es un buen momento para que conozcamos a nuestros nuevos vecinos fue así como si chipo conoció los árboles de su nuevo planeta los autos de su nuevo planeta y a alguien muy distinto a todos aquellos que vivían en su viejo planeta como te llamas si chipo y vos astrolina porque estás triste si chipo porque yo no soy de acá le explicó si chipo astrolina vengo de allá y allá queda muy lejos yo vivo acá le dijo astrolina así chipo si yo te muestro cosas de nuestro acá vos me contarías cosas de tu allá y si chipo le contó astrolina sobre las manzanas cuadradas las nubes que se pueden comer y los atardeceres verdes que tanto le encantaban en su planeta acá también tenemos manzanas cuadradas se alegró astrolina y aunque los atardeceres son rojos estoy segura de que igual te van a encantar desde ese momento si chipo ya no se sintió tan solo en su nuevo planeta y astrolina por su parte estaba maravillada de escuchar tantas cosas de lugares tan lejanos fue ésta una historia de dos amigos que comprendieron que así de diferentes como parecen son iguales en las cosas más importantes y colorín colorado este cuento se ha acabado